sean bienvenidos a mi canal las mejores dietas de internet gratis dieta clínica mayo realizando esta dieta durante dos semanas conseguirás bajar entre 6 y 8 kilos indicaciones evita los alimentos ricos en grasa y azúcar tienes que tomar dos litros de agua todos los días no puedes comer entre horas dieta y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.